Por supuesto que entendemos esto como parte del golpeteo de Estado que hay contra Xochitl Gálvez, esta inscripción de este tema tiene ese propósito y por supuesto que estamos aquí para alzar la voz y defender a Xochitl. Denunciamos la semana pasada al presidente ante el Instituto Nacional Electoral por esta campaña de Estado contra Xochitl, como en su momento marchamos contra el desafuero que de manera absolutamente abusiva e ilegal pretendió cometer Vicente Fox en contra del entonces candidato López Obrador. Es una vergüenza que la historia dé vuelta en U y que coloque a la víctima en el papel de verdugo y que todavía lo aplaudan y lo festejen. Debería de ser una de sus más grandes vergüenzas históricas y están dispuestos aquí a venir a reírse de su propia farsa. Pero también es un tema que vale la pena discutir en función de cosas más trascendentes, no estrictamente coyunturales, porque estamos frente a la peor regresión democrática, diría yo desde el 97 que la generación dorada de demócratas mexicanos que llegaron al poder legislativo, acabamos de honrar a Muñoz Ledo, de Castillo Peraza y de muchas y de muchos demócratas mexicanos que lograron modificar la estructura democrática de este país, las reglas electorales. Hoy, desgraciadamente, tenemos una rendición de la clase política al poder económico, estamos en el peor momento democrático porque las dos coaliciones están abiertamente violando la ley, están haciendo campaña ilegal y anticipada y la están financiando de forma ilegal. Gracias. Maínez, permítame un momento, ¿con qué objeto senadora Cecilia Márquez? Perdón, diputada. Hacerle una pregunta al diputado Maínez. Diputado Álvarez Maínez, ¿acepta una pregunta de la diputada? Al final de la intervención, con mucho gusto, diputada. Gracias. Continúe, diputado. ¿Qué es lo que está en juego y que lo que nos debería de preocupar cuando atravesamos la carretera Toluca, la carretera del aeropuerto de Guadalajara a la ciudad de Guadalajara o el periférico y vemos cientos de espectaculares y vemos el derroche que está sucediendo? No solamente el presente, no solamente pensar que detrás de esas campañas hay recursos públicos, crimen organizado y contratistas que ilegalmente están financiando ese derroche, ese despilfarro. Este gobierno ha entregado 25 mil contratos por adjudicación directa. El 84 por ciento de los contratos de este gobierno se han entregado por adjudicación directa y son esos los que financian las campañas del régimen y también de la coalición opositora, porque además ese tipo de traficantes de influencias no se equivocan, le meten a las dos o a las que sea necesaria para garantizar impunidad, contratos y negocios. Lo que también nos estamos jugando es qué queremos que sean los hoy estudiantes de derecho, de ciencias políticas que invitamos al Senado, que invitamos a la Cámara de Diputados, qué queremos que sean empleados de uno de esos tres factores de poder, que para hacer una campaña, para poder competir de tú a tú, tengan que ser empleados o del crimen organizado o de políticos que desvían recursos públicos o de contratistas abusivos, de traficantes de influencias. Y cuál es la esperanza que nos queda a nosotros, que ahí si nos formamos en la cola y no decimos nada, ahorita le cae a Dan Augusto el moche, pero luego me va a caer a mí para una campaña. Esa es la trayectoria, la expectativa que tenemos, porque eran muy amigos del exsecretario de Gobernación, hoy senador, y era el favorito. Hoy el favorito es el que está en la silla y mañana podría ser uno de ustedes, pero mientras tanto se está degenerando la política y comprometiendo el sentido democrático. No podemos ceder y por eso vamos a seguir defendiendo el respeto a las reglas electorales. Con mucho gusto ahora sí contesto la pregunta. Un minuto para hacer su pregunta, diputada, y dos minutos, diputado, para contestar. Gracias, diputado. Además de renunciar en Jalisco al recurso para la búsqueda de desaparecidos y también a la búsqueda de desaparecidos que hace Enrique Alfaro, me queda claro que ya llegaron entonces a un acuerdo con Dante Delgado para ir en apoyo a una candidata. ¿Es correcto? Adelante, diputado, dos minutos para contestar. Gracias. No, no entendí muy bien la pregunta, pero no. En Movimiento Ciudadano hay un diálogo democrático en el marco de la ley. Por cierto, aprovecho para referirme a la reforma constitucional que se hizo en Jalisco y felicitar al Congreso del Estado de Jalisco, que le dio autonomía verdadera al Poder Judicial, que el presupuesto del Poder Judicial va a estar determinado por una fórmula que no se va a negociar, que no va a tener una interlocución política, un manoseo. Eso debería de suceder a nivel federal. El Poder Judicial debería de tener presupuesto suficiente. Se habla de despilfarro, de excesos, de los sueldos de los magistrados. El verdadero despilfarro es precisamente el que tiene hoy sometido y asfixiado a la vida pública de México, a la clase política. Y en el caso del problema de las desaparecidas y los desaparecidos en Jalisco, no me gustaría inscribirlo en el terreno de lo electoral. Yo incluso en esos temas siempre le he ofrecido a la diputada Márquez una interlocución genuina, seria, en lo que se pueda contribuir, porque creo que no se merecen las víctimas de este país ese juego político-electoral, que disfrazado de una preocupación o de dolor, la verdad hace todo lo contrario. Lucrar con su dolor, con su justo hartazgo y con el problema gravísimo que tenemos en este país, que es una crisis humanitaria a nivel nacional y por supuesto en Jalisco, que yo creo que debemos de enfrentar desde otro lugar, diputada. Sé que no es la respuesta que esperaba, pero no puedo, por respeto a las víctimas, vincular ambos temas, el tema político-electoral y el tema de las víctimas de Jalisco. Gracias.